El presidente Trump autorizó detener y castigar con hasta 10 años de prisión a quienes destrocen monumentos históricos. Estos actos vandálicos ocurren en medio de las manifestaciones contra el racismo. Según Trump, quienes destruyen estas figuras son malas personas y no aman el país, son palabras textuales. El blanco de los ataques son casi siempre generales confederados, pero también han sido vandalizadas estatuas de conquistadores y sacerdotes. ¿Qué es el blanco de los ataques? ¿Qué es el blanco de los ataques?